Nos quedamos en el ámbito educativo, pero en este caso con discusiones salariales, que desde hace algunos días, largos, ya están pidiendo desde SADOP, desde ANSAFE, que son los gremios que nuclean a los docentes, una reapertura en las paritarias, unas mejoras en sus salarios teniendo en cuenta la inflación y los tarifazos que tuvimos en la República Argentina. Al no obtener ningún tipo de respuestas, este viernes, en principio, los docentes privados, los docentes particulares, van a realizar un paro por 24 horas. La postura intransigente del gobierno provincial frente a los reclamos de los docentes particulares es lo que promueve una nueva medida de fuerza del gremio que los representa. Sí, bueno, el día viernes va a haber un amparo de actividades de toda la docencia privada. Reclamo de los planteos que venimos haciendo del segundo semestre, que tienen que ver con la apertura de paritarias, con la derogación de la tablita que tabula las licencias docentes, con el tratamiento de los escalafones y concursos en el caso de las escuelas privadas, y esencialmente contra la falta de diálogo que ha expresado el gobierno en la provincia de Santa Fe en todo este último tiempo, en el cual los sindicatos docentes no solamente no han sido convocados a discutir paritarias, sino que tampoco se los ha consultado sobre la ley de educación provincial. Desde SADOP reconocen cierta incoherencia en los dichos de la ministra de Educación cuando indica que las paritarias siguen abiertas, ya que no se han registrado ninguna discusión posible entre el sindicato y los funcionarios del área. No hay diálogo con la provincia de Santa Fe, y la provincia de Santa Fe le escapa el diálogo con los gremios docentes. En cada oportunidad que podrían sentarse a discutir el sindicato con el Ministerio de Educación de la provincia se escapan. La incertidumbre de los docentes particulares es tal que no descartan profundizar el reclamo con nuevas medidas de fuerza. Gracias.